Se le consulta a dos de los choferes profesionales de la ciudad y que realizan su trabajo como taxistas del por qué aún no utilizan los tan mencionados taxímetros. El uno de ellos, el señor Cabrera, indica así sobre este malestar que para ellos es el no poder aún contar con el mismo. De mi parte yo todavía no utilizo el taxímetro porque a mí no me lo han instalado completamente. Tan solo me instalaron una sola parte, la otra me la entregaron en la mano que la tengo aquí. Entonces yo cómo puedo facturar, cómo puedo, no se puede trabajar con taxímetro, ¿no? Otros compañeros ya le han instalado, esta vaina se llama el facturador. El facturero. El facturero, ya. Entonces ellos ya están trabajando, pero yo no porque vienen y se van, o sea... No están perenne. No están, hay el taller que dijeron que iban a poner aquí un taller para que uno se acerque a poner esta vaina ahí, que la instalen, pero no han puesto taller. Vienen esporádicamente, ponen a unos cuatro, cinco, diez carros y se van. Que solo les queda esperar un poco hasta que los representantes de las empresas que tienen que solucionar este inconveniente lleguen y les den el debido turno a ellos también. Exactamente, los tres problemas, pero ya les explicamos a los vigilantes que la compañía no ha cumplido, porque yo tengo pagado el taxímetro, imagínense, desde enero. Me instalaron la mitad del taxímetro, que es acá, en la otra parte falta, y no han venido a instalar. Viene y le digo, no le digo que viene así, por ahí los que avanzan, avanza y los que no, se van el resto. Y no dicen cuando vienen, esto es una desorganización total. No sé si será falta de, no sé si es el presidente de la Unión, tal vez él no ha coordinado bien con esa gente de allá, de esa empresa, pero total es que aquí la mayoría no tenemos colocado completamente el taxímetro. Otro de los conductores que operan en las cercanías al terminal terrestre, también se pronuncia un poco preocupado ante su situación, respondiendo así. ¿Qué les dice? Lo que sucede es que esto viene un código, ¿ya? Por ejemplo, nosotros recién nos llegó ese código. Tenemos que ir a Servicio de Rentas Internas para que nos cojan, nos anoten, y de ahí nos dan una cita para que nos vengan a reprogramar eso. O sea, a programar, no a reprogramar porque esto nunca ha sido utilizado. A programar. Entonces, ahí recién empieza a funcionar. Pero esto es que se entienda bien y que la ciudadanía entienda bien. Esto del taxímetro es para dentro del perímetro urbano. Una carrera a los monos, una carrera a las avispas, ya no comprende el taxímetro. Claro, así es. Porque hay muchas personas que no están preparadas para esto. Entonces, eso deberían las autoridades competentes ya encargarse de aclarar, aclararlo bien y a ver en cuánto va a quedar la tarifa. Ya, según eso, entonces recién ahí ya nosotros podríamos llegar a funcionar con esto. Porque ahorita, por ejemplo, yo ya lo tengo hasta tapado ahí con la franela, lo que es la impresora. Paso a paso explicaba el ciudadano que se gana la vida en su unidad de servicio como taxi, que no es justo que se les pida tanto a ellos y los controles a los motorizados por parte de la CTE no se cumple y ellos tienen que pagar altas deudas, indicaba. Lo que yo les digo y hago conciencia, ¿qué pasa con las autoridades de tránsito aquí en Milagro? A mí me gusta el trabajo que ustedes están haciendo, es espléndido, la labor de ustedes es esa. Pero, por favor, vean los operativos que se hacen aquí. Solamente los que vienen de Guayaquil cogen por ahí medio, medio, unas dos, tres motos piratas o informales y el resto son gente que andan nomás con papeles no al día de las motos. Pero miren ustedes la gran cantidad de motos que tenemos informales. Ustedes creen que es justo que nos pongan tantas condiciones para trabajar a nosotros y no nos den nada de garantía. Eso le hago yo hincapié a la ciudadanía. Es así como en esta ciudad son varios los vehículos que cuentan ya con el kit colocado, pero aún es falta que se les aplique el facturero y así poder cumplir con el servicio óptimo a los ciudadanos. Y que recuerden, decía, que el taxímetro es solo dentro de Milagro y no hacia las afueras. Un informe para Telemilagro.